Uno de los principales consumos energéticos que tienen las empresas es la climatización de sus instalaciones. Por eso, a la hora de adoptar medidas de eficiencia energética, debemos ir desde las que nos suponen un gasto cero, a las que requieren de una inversión pero aumentan la eficiencia. En primer lugar, debemos regular la temperatura, nunca más de 21 grados en invierno ni menos de 26 grados en verano. También podemos apagar los sistemas 30 minutos antes de la finalización de la jornada laboral y así aprovechamos la inercia térmica. Una de las medidas que requieren una pequeña inversión es la instalación de un sistema de control que nos ayude a gestionar la temperatura. El mantenimiento también es importante para asegurar el rendimiento de los equipos. Y por último, hay que analizar si merece la pena un cambio. A lo largo de estos últimos años, los equipos de climatización han aumentado su rendimiento y por eso es el momento de plantearse su sustitución. Pero siempre a la hora de sustituir las instalaciones debemos hacerlo de la mano de un profesional que nos guíe y que nos asesore cuál es el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y esto avanza tan rápido que por qué no tener ya un experto a tu lado. Así de fácil, así de Naturgy.